Uno de los feminicidios se perpetró con arma blanca. Se trató del asesinato de una mujer por parte de su compañero sentimental por una supuesta infidelidad. Mientras que por hechos sucedidos en el barrio San José de la Cima, dos mujeres de 31 y 70 años fueron detenidas por ser las presuntas responsables de la muerte de Álvaro Jesús Paniagua. Estas dos personas inicialmente mediante engaño logran hostigar a la persona, a la víctima. La persona sale a reaccionar, a intentar conciliar y cuando es inmediatamente agredido con arma de fuego es donde muere. Los detenidos en los barrios Castilla, 12 de Octubre y El Rosario de Itagüí deberán responder por los delitos de homicidio, homicidio agravado en la modalidad de tentativa y homicidio en persona protegida. Sobre este delito, en la madrugada de este domingo, se registraron tres asesinatos en Copacabana, Santa Cruz y la Comuna 13.